Mis amigas y amigos, vean, ando aquí en la tienda ahorita, súper, súper calladito que está, es tempranito, pero vean a lo que entré. Está llenísimo de relojes. Me encanta cuando entro a una tienda y está así, mis amigas, que tienen bastante de qué escoger y vean nada más la cantidad de lentes que tienen. No vamos a poder mirar los precios de cada uno de ellos porque ya ven que están dentro de la vitrina, pero vamos a, aunque sea, acercar la cámara lo más cerquitos que podamos para mirar la mercancía, ¿ok? Vean, aquí está este Steam Madden con un set de aretitos. Vean, trae todo eso. Parece que aquí abajo del papelito de Limited Warranty parece que hay más aretitos. $22 dólares por este. Ya está llegando la clientela. Si pueden escuchar los carritos ahí atrás de mí. $22 dólares por este. Vean, este es así. Y aquí está un Kendall en Kylie que trae aretitos, trae una cadenita. Y vean, Juicy Couture y un Nine West. El Nine West es de $20 dólares y el Juicy es también de la misma cantidad. En todos estos de arriba parece que también son de $20. Nada más que en esta tienda tienen la parte de arriba, mis amigas, súper rayada. Así que no se puede, no les puedo enseñar por la parte de arriba del vidrio. Vean, aquí está. Este de $20 dólares. Este Juicy, $20 dólares. Aquí hay uno que viene siendo un Kate Spade y trae dos correas. Encontré dos Pumas. Estos son de $35 dólares. En rosadito. Y el otro también parece que es en rosadito. $149 por este. Es un Coach. Y aquí arriba están los Michael Kors que son de $100 dólares original. Bueno, algunos suben un poquito más. Pero vean, como les digo, el vidrio está muy rayado. Así que no vamos a poder apreciarlos muy bien. $125 por los sets. Ocupamos vidrio nuevo, ¿verdad? Este lilita está precioso. Tiene como un tinte lilita en él. Es un Nine West y creo que es de $20 dólares. Y vean, un Fossil de $60 dólares. Bueno, aquí de este lado están todas las pulseras. Estas de esta marca están muy, pero muy hermosas. Y solamente son de $9 dólares. Vean. Y luego aquí tenemos las Ellen Tracy y Anne Klein. La mayoría, miro que tienen mucho elefantito. Ellen Tracy son de $8 dólares. Vean esa Ellen Tracy de la parte trasera. ¿A poco no está bella? Con todos esos colores preciosos. También de $8 dólares. Y luego enseguida está esta de $9 dólares que viene siendo la Anne Klein. Vean, aquí en la parte de arriba también tienen algunos pumas. Pero estos son de hombre por $30 dólares. Sí, todos son de $30. Uno blanco, uno negro y uno rojo con negro. Me gusta el rojo con negro. Aquí tiene otro blanco digital. Fossil. Los Fossil son también de aproximadamente el mismo precio de los de mujer. Este trasero es de $40 dólares. Y el amarillo este de $30. Y enseguida este Kenneth Coe Reaction en naranjalito, $30 dólares también. Este no alcanzo a ver el precio. $25 por estos dos de Caribbean Joe. Y I Saw por $30. Allá en la parte trasera alcanzo a mirar uno Michael Kors. Que me encantan las letras que tiene ahí. Nada más que lo único que no podemos mirar el precio. Y aquí de este lado tenemos un Tommy. Este es así. Y es de solamente $55 dólares. Estas también están preciosas. Son como... Yo las usaría como cosmetiqueras porque están súper grandes. No se pueden mirar bien, bien. Bueno, vean comparada a esta. Pero son como muñequeritas. $50 dólares por esta que es mi favorita. Esta que está aquí. $50 por aquella. Y el material yo sé que es como lonita. Y $50 por esta. Están hermosos, ¿verdad? Vean, todas sueltas. Vamos a mirar un poquito de zapatos, mis amigas. Y luego nos vamos a otra sección. $23 dólares por estos. En 7,5 son de la marca Kies. Vean, esto es plástico, ¿ok? Pero con sus brillitos, vean que a todas les encantan los brillitos. Aquí hay unos samadomen en tamaño 6 de $30 dólares. Son flat completamente. Los bustos también están un poquito diferentes. Marca New York, $26 dólares. Nada más. Qué belleza. Qué belleza. Cliffs. Comodísimos de $17 dólares. Mucha sandalia para el verano. Marca Guess en $17 dólares. Y aquí hay otros que es de $20 dólares. Bueno, estoy mirando muchos Adidas. Así como que llegó algún cargamento. $45 dólares por estos. Estos son en tamaño 6,5. Son como bultositos, ¿verdad? Chanclita Tommy. De $33 dólares. Toda roja. Y aquí veo esto. Sigo mirándolos por todas partes. Son náuticas. De $25 dólares. Un poquito plataforma. Bueno, ya me salí de los zapatos. Vamos a mirar a ver qué más nos encontramos aquí por el camino. ¿Ven esta cosmetiquera de Tommy? Súper grande. Y bello el color. Solamente $20 dólares. Esta creo que ya la habíamos mirado. Esta es de $23 dólares. También Tommy. Aquí está una súper grande de TKNY. Esta es de solamente $18. Creo que estas ya las miramos la vez pasada también. Nada más que miro que hay unas que ya están rebajadas. Con esta. Que era de $15 dólares. Ya está por solamente $10. Y es de la marca TKNY. Esa no sé por qué no está rebajada. La por. Y todo esto ya miramos la vez pasada. Oh, aquí está otra. Vean. Solamente $10 dólares. También rebajada. Y vamos a mirar las bolsitas de regulares. Aquí está la misma náutica del otro día. $16 dólares por esta. Me encanta. Cada vez que la veo, me encanta. Esta es Betsy Johnson. De solamente $30 dólares. Estas están muy bonitas. Es de la marca XOXO. Traen su monederito redondo. Es de $15 dólares solamente. Y traen su monederito aquí. Esta es de Catalista. La marca. De $11 dólares. Steam Madden. Con monederito así. Vamos a ver el precio. $30 dólares. Una Juicy. De $25. Estas ya las miramos el otro día. Las de Lonita por $20 dólares. $17 por esta. Que es esta. Es una Steam Madden de $30 dólares. Vean, tiene su agarradera aquí. Y tiene su correa ajustable. Dejen me desvío un poquito hacia las mochilas. Aquí está esta preciosura. De $31 dólares. En rosadito. Creo que la parto aquí. Por mientras. De que voy a ver si me encuentro algo mejor. Aquí está una náutica. De $28. $27 dólares. Es así nada más. Y aquí veo esta pequeñez. De $22 dólares. Creo que esta me la ha encargado alguien. Nada más que ahorita no me acuerdo quién fue. Pero yo sé que alguien me la encargó. Mi cerebro no se acuerda ahorita. Muy bien, amigas. Como que no muy bien levantada aún. $25 dólares. Por esta Steam Madden. Les digo, el mismo colorcito de Lilita. Que se está usando ahorita en todo. Yes con su monederito. $45 dólares. Una Tommy de $20 con lomita. Me encanta esculcarle. Es lo divertido de andar aquí en la tienda. Vean, $30 por esta. XO, XO también $17 dólares por esta. Súper baratas. $16 por la náutica. De lonita. Oh, vean esta que diferente. Es tela. La marca Tommy nada más que el sellito no lo había mirado así. Esta está muy bonita. Me encantan las que son así diferentes. $20 dólares por esta. Si les gusta algo recuerden mis amigas se encarguen porque aquí voy a andar mañana. Tempranito tengo cita con una de mis clientecitas. Así que aquí vamos a andar en la misma tienda. $23 dólares por esta. Y me imagino que esto debe ser del mismo precio de $23 dólares. Parece que ya la habíamos mirado en rojo también, ¿verdad? Que es igual el mismo precio. Todas estas grandes creo que no son de marca reconocida. Es de Luxity de $22 dólares. Estas chiquitas están bonitas. Me gusta el color. Traen su cadenita adentro para hacerse crossbody. Y son de $10 dólares. Ven aquí está la náutica que estaba en blanco también de $16 dólares. Toda negra. Parece que están llegando muchas así. Y si no la encontramos en una tienda la encontramos en otra. Porque yo sé que muchas veces todas me piden la misma cosa mis amigas. Así que de que las encontramos las encontramos. Tommy de $23 dólares. Ven esta de corazón tan bello. De solamente $13. La marca es esa piel vegana, dice. Qué bonita. Aquí está esta estimada. Creo que ya la hemos mirado en algunas otras ocasiones. $30 dólares. Vamos a que me sigue llamando la atención por el color. Estas con rojo. Y azul marino por $28.99. Ven esta también está bella. $25 dólares. Y terminamos con las bolsas. Vamos a la siguiente sección que quería mirar. Sábanas también. Queen de $19 dólares. La marca es Jessica Simpson. Una en full de la misma marca, Jessica Simpson. 100% algodón. Es de esa marca por $20 dólares. Creo que esta es full. Sí, es matrimonial. Vince Camuro. Que dijimos que también son de 100% algodón. $35 dólares. Columbia. Las que dicen que son muy frescas, mis amigas. Y lo mantienen uno muy seco. Me imagino que estas están perfectas para lugares muy calientes. $27 dólares por ella en tamaño Queen. Lacoste de $30 dólares. También tamaño Queen. Aquí hay una nautica en la parte de abajo. Pero esta es para una cama pequeñita de un niño. De $11 dólares. Una matrimonial. De $13 dólares. Una Jessica Simpson. Me gusta el color ese. De $22 dólares. Ah, no. Son $21. Les digo, mis amigas. Carl de $30 dólares en tamaño King. Creo que se va a mirar así su camita. Todo con las letritas de Carl. Carl en moto. Tamaño King por $30 dólares. Steam Madden en King Cow de $21 dólares. Toda gris. Me gustó el de Carl en moto. Se miran muy bonitos. Aquí hay otro en amarillo. De $30 dólares también. Y creo que también es King Cow. Nautica en Queen de $30. Ralph Lauren de $60 dólares. Dios mío. ¿Qué tamaño son? Estas son King. Parece que son todas blancas, ¿verdad? Blanca con negro, vean. Así es como se va a mirar la cama. Y $30 dólares. Otra en azulito de Carl. Nada más que esta no... A ver. Vamos a mirar el tamaño es King. Ay, mis amigas. Me encanta. Me encanta. Seguirán cuánto disfruto andar aquí. Cuando ando bien descansadita, ¿eh? Porque cuando ando como zombie. Hay veces que ni me acuerdo cómo llegué a la tienda. $11 dólares por esta nautica de... Creo que va a ser una twin. Sí. Una chiquita. Pero el color está bellísimo. Bueno, vamos a otra sección. Bien, vine a echarles otro vistazo a las toallas porque el otro día en la otra tienda donde les enseñé este color que alguien me dijo es color melón. Y sí es cierto. Ya mirándolo bien, sí es como un color melón. Estas, mis amigas, volaron. Se las llevaron todas. Así que aquí encontré más. Y creo que me voy a llevar unas cuantas porque las otras se fueron. Creo que me voy a llevar cuatro, ¿ok? Nada más porque es un color un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Ay, ya no le cabe a mi carrito. Unas dos azules. Vamos a llenar a todo México de toallas de cost. Creo que ya lo tenemos medio lleno. Son las toallas, mis amigas, más pedidas. A ver, aquí hay una semilita que también ocupo. Y parece que ahí miro gris con blanco, pero no es muy popular este. Mucho, mucho que digamos, no. Ni saben que ni se mira blanco, se mira más grisoso. Bueno, mis amigas, creo que aquí les dejo este video porque ya voy tarde a la paquetería. Veinte dólares por esta. Me entretenía aquí. Según yo, nada más venía de pasadita. Y cual, vean ya cómo llevo el carrito. Vayan, de que que termine de pagar, ya llegué tarde. Doce dólares por este. Vean este pescadito. Once por este. Esta me encanta. Diecisiete dólares. Y una ballenita de trece. Quisiera quedarme más tiempo, pero la verdad, miren cómo se ponen unas líneas horribles para entrar a paquetería. Se pone llenísimo, mis amigas. Especialmente en estos diguitas que todos están enviando para mamá. Esta sirena me sigue gustando. Cada vez que la veo, se me hace preciosa. Diecisiete dólares. Y esta señora meditando por quince. Bueno, vámonos, mis amigas. Las miro mañana. Que el eterno me las bendiga. Besitos a todas. Hasta mañana. Adiós. Adiós. ¡Gracias!